la rabia es una enfermedad que tiene una carga social muy importante y esto se debe a su historia, que hasta el día de hoy es una de las más temidas, siempre que un animal muerde a alguien pasa por la mente del afectado o de su familia y amigos, si este animal puede transmitir rabia, donde esta enfermedad llega a su máximo punto, ya que de ella emanan diferentes mitos, como los hombres lobos, los vampiros e inclusive los zombies, ya que esta crea un terror tal que llega a ser una de las enfermedades más temidas por el ser humano, así que es necesario analizar esta enfermedad para entender si es cierto su miedo, si es algo más infundado por los mitos o es una mezcla de ambos. la rabia es una enfermedad que se le conoce desde el 2000 antes de cristo, el primer registro se dio en mesopotamia, mientras que su entrada al nuevo mundo, es decir al continente americano, se dio en 1786 en boston, aunque existen ciertas incertidumbres acerca de este y algunos autores dicen que no fue el ser humano el que la llevo, sino que ya estaba en la región, donde el punto más álgido y con mayor terror a ella se dio en el siglo 19, pero hasta que louis pasteur la estudió y creó la primera vacuna contra ella, se pudo combatir y prevenir, haciendo que la enfermedad se presentara cada vez menos, llegando al punto de que es rara en las ciudades e inclusive en muchos lugares, sobre todo en islas como japón son libres de esta enfermedad. la rabia es una enfermedad causada por un virus, el cual se le agrupa en los rhabdoviridae, con un tamaño de 240 nanómetros por 80, el cual tiene una forma muy particular, ya que es muy similar a la de una bala de pistola, mientras que su material genético es arn, con una envoltura lipídica que contiene 5 proteínas estructurales. se encuentra distribuida en casi todos los países del planeta, con excepción de ciertas islas, esto es porque sus principales brotes se dan por la fauna silvestre y en lugares como japón es muy fácil de controlar, pero al mismo tiempo hay islas que aún la presentan como gran bretaña. el primer miedo que causa esta enfermedad son las especies que afectan, todos los animales homotermos pueden contraerla, esto incluye a todos los mamíferos, desde roedores hasta elefantes, murciélagos hasta focas pueden contraerla, también hay reportes en aves, de hecho la creación de vacunas se hace con la infección de fetos de patos. para el ser humano es una zoonosis, es decir este solo la puede contraer, ya que los contagios entre personas son muy raros y en condiciones muy específicas. la forma en que se transmite es muy particular, esta solo sucede por mordedura de un animal portador, ya que el virus se elimina a través de la saliva, los rasguños son menos frecuentes, ya que para que se transmite el virus, el animal debe lamerse las patas o se empape de ella. los casos entre contagios de personas a personas solo se han reportado en contadas ocasiones, y esto se dio por un trasplante de córnea, ya que el donador estaba padeciéndola y contagio al receptor, pero para el contagio siempre debe de haber una herida donde el virus se inocule, ya que no tiene la capacidad de atravesar la piel, sumado a que solo la saliva es sumamente peligrosa en el momento en que se comienza a presentar una sintomatología. su morbilidad es variable, tiene un porcentaje alto dependiendo del momento en el que se curse la enfermedad, entre un 70 y un 80%, donde los lugares con mayores riesgos son las zonas rurales, mientras que las ciudades su incidencia es muy poca, donde en la actualidad los continentes con mayores casos son en áfrica y en asia, siendo los perros los principales transmisores a nivel mundial, mientras que en américa son los murciélagos hematófagos o vampiros, la creencia de que los roedores son los principales es un mito, esto se da por motivos particulares. la sintomatología es muy particular y se divide en 2 fases, después de la mordedura pasan unos días dependiendo la región y la especie, donde el virus viaja por el sistema nervioso y se instala en el cerebro, ahí es donde la primera fase resalta y se le llama furiosa, comienza con un cambio de comportamiento por la inflamación de las meninges, lo común es ver a los enfermos teniendo periodos de agresividad o de excitación, mientras los días pasan la confusión, las alucinaciones comienzan a aparecer, momento donde emigra el virus a las glándulas salivales y se elimina. los animales dóciles tienden a ser muy agresivos y a la menor provocación atacan, pero también hay que considerar que muchos animales salvajes se vuelven dóciles y permiten que se les agarre, esto es muy peligroso ya que las personas se pueden exponer al quererlos manipular, comienza a haber problemas para moverse y una fotofobia, que se refleja por la molestia a los estímulos lumínicos captados por los ojos. días después de que el paciente está pasando por la fase furiosa, se comienza la paralítica, que es un evento donde comienza una parálisis, iniciando por los músculos sublinguales y la tráquea, motivo por el cual no pueden tomar agua, cosa que se le denomino hidrofobia, pero no es miedo, sino por el motivo antes mencionado, al mismo tiempo no pueden deglutir su saliva, por lo que se comienza a acumular y se desborda por la boca y por medio de la respiración forma burbujas creando la imagen de un animal cursando por esta enfermedad, de ahí la parálisis desciende a los músculos torácicos, llegando al final con una incapacidad de respirar y provocando la muerte. su mortalidad es al 100% cuando se presenta la sintomatología, de hecho son contadas las ocasiones que logran salir adelante, sea la especie que sea, por lo que al ser mordido por un animal portador o que se sospeche de serlo, la única forma de prevenir que se presente la enfermedad es suministrar una serie de vacunas para provocar que el sistema inmunológico destruya el virus antes de que se instale en el sistema nervioso y se replique. el mayor problema con esta enfermedad es su mortalidad y lo fácil que se logra transmitir a casi todas las especies, por eso existen programas de vacunación, algo curioso es que la gente cree que el sol o el calor provocan la enfermedad, esto es falso, ya que para poder transmitirla es necesario pasar por la enfermedad y antes ser mordido por un espécimen que le esté padeciendo, lo que sucede y lo que se ha visto es que en el calor hay un aumento en la población que se vuelve susceptible en la época de calor, esto se da ya que los cuerpos de agua escasean, incentivando que los animales se concentren en lugares más pequeños y que las agresiones aumenten y por ende la exposición a esta enfermedad. otro mito es que son los roedores los que la transmiten, esto también es mentira, los roedores si bien la pueden contraer, en ellos la enfermedad avanza muy rápido, tanto que antes de pasar por la fase furiosa, la primera que se presenta es la paralítica, haciendo que se les paralice la mandíbula antes de que el virus se elimine por la saliva y a menos que uno se lastime con sus dientes o su saliva entre en contacto con una herida, estos no la pueden transmitir, pero existen muchos más animales que tienden a ser más resistentes que otros y estos son los principales transmisores, el animal que exhibe esta condición son los vampiros, motivo por lo que en américa sea el principal. para su diagnóstico uno puede tomar en cuenta los síntomas antes mencionados, pero puede ser confundida por otras enfermedades, ya que comparte una signología con otras, por lo que para tener un diagnóstico definitivo se debe de estudiar el cerebro y mandar hacer una prueba histopatológica donde se busquen los cuerpos de negris, que son lesiones pantonómicas en el cerebro. no existe un tratamiento, por más que uno suministre medicamentos de mantenimiento, el organismo no es capaz de detener la infección una vez que se instala en el sistema nervioso, por lo que es mortal, la única forma de detenerla es la prevención, el vacunar a los animales antes de que se expongan al virus es una forma muy eficaz contra ella, tanto que los momentos antes de descubrir la vacuna era un problema muy severo y en la actualidad los casos de estas son muy pocos, pero no todos los mamíferos pueden ser vacunados con esta, hablando de animales de compañía y fauna silvestre en cautiverio, ya que algunos especímenes pueden reaccionar agresivamente a la vacuna provocándoles la muerte, un caso particular son los roedores, aun con esto es obligatoria aplicarla en muchos países que aún no son libres, siendo la única vacuna obligatoria por motivos de salud pública. en dado caso de ser mordido por un animal salvaje o callejero, es recomendable aplicarse las vacunas necesarias, ya que uno desconoce si este la padecía y por el riesgo de ser mortal, sumado al lavado para prevenir infecciones de otro tipo, sobre todo bacterianas. no por nada es una enfermedad muy temida, debido a que es mortal, si bien la gente tiende a exagerar cuando cualquier animal doméstico los muerde, eso se debe a que existe un conocimiento de lo que fue, una enfermedad creadora de mitos, eso es la rabia. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!